Se me va a tomar, mi salva a usted un viejo hasta aquí, en la casa de nosotros a ti, de esta rama, mi solta, lo falta, la herida, mi solta, la herida, mi solta, la herida de ti. Renunciando a nosotros, renunciando a nosotros como escuchar, que no recuerdo a nosotros a ti. Renunciando a nosotros, renunciando a nosotros, renunciando a nosotros, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!